Hola, soy Antonio Martínez, profesor del Departamento de Geometría y Topología de la Universidad de Granada. Durante este segundo cuatrimestre, imparto docencia en dos asignaturas adoptativas, una del máster de matemáticas y otra del grado de matemáticas, donde el trabajo colaborativo tiene un alto peso en la evaluación final. La docencia no presencial la estoy llevando a cabo a través de la plataforma Prado y con sesiones de videoconferencia para tutorías y clases en su horario habitual. En Prado tengo estructurada la asignatura con todo el material que los estudiantes van a necesitar, con foros por tema y por grupo, con ejercicios, tareas y cuestionarios que hacemos al final de cada tema. He mantenido también la realización de un trabajo de profundización que los diferentes grupos tendrán que exponer. En las sesiones de videoconferencia uso habitualmente tres herramientas de trabajo. Una tableta gráfica que me permite incluir fácilmente anotaciones y comentarios, pero con el plus de que estas anotaciones quedan guardadas y disponibles a los estudiantes. GeoGebra es un software interactivo libre que nos ayuda a hacer razonamientos gráficos en dos y tres dimensiones, con comentarios de texto que pueden incluir fórmulas matemáticas editadas directamente en látex. También lo podemos usar con la herramienta lápiz para desarrollar procesos que normalmente haríamos en una pizarra, como este que les estoy mostrando aquí. Otra herramienta que suele gustar mucho a los estudiantes es un tipo de software geométrico orientado a desarrollar su imaginación y a visualizar mejor las cuestiones tratadas en clase. Por ejemplo, este juego de ajedrez se desarrolla en la superficie de un toro de dimensión 2. Mencionaré también el uso de vídeos educativos como este que describe posibles formas del espacio. Ahora estamos listos para tres dimensiones. Take a cubical block de espacio. We use this for our fundamental domain in three dimensions, just as we used a square in 2D. We glue the left and right walls. Now the spaceship can travel around this finite universe, passing the same stars again and again. We glue the top and bottom. And finally glue the back to the front. Now the space has no boundary and the ship can travel in any direction. This space is called a three-taurus. Let's ride the spaceship inside the three-taurus. Even though the three-taurus is finite, we have the illusion of flying in an infinite space. There are only two stars in this universe, but we see each one over and over. This... 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 Gracias por ver el video.